¿Qué es el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia, que era el doctor Arias, pasa a la Secretaría Legal y Técnica, que va a estar cerca del Presidente y dependiendo del Presidente de la Nación. Pero además vienen otras reformas que ya las anunció el señor Ministro de Economía. Por supuesto que todo el proceso de privatización, cuya naturaleza ya todo el mundo conoce, por vía de concesión o directamente pasando al sector privado de forma definitiva, va a continuar con el caso de Ferrocarriles, Segba, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Somisa y otras empresas estatales. Hasta reitero cambiar totalmente este Estado elefantiásico, ineficaz y corrupto que hemos heredado de varios años de desencuentros en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.